El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES ha reforzado su trabajo en el empeño de que todas las personas que se dedican al trabajo doméstico estén asegurados y reciban todo beneficio que por ley les corresponde. Es así que continúa con el proceso de inscripción y posterior aseguramiento de todo empleado o empleada doméstica desde la edad de 16 años, pues estas personas ahora tienen el derecho a recibir todo el paquete de prestación del IES. Bueno, la anterior ley impedía que los menores de edad puedan ser afiliados al IES y para ello debía existir autorización expresa de los padres. Hoy ya no. Cualquier menor puede ser afiliado al Seguro Social si es que tiene una relación de dependencia. En el caso de las trabajadoras domésticas, de igual manera. El proceso de aseguramiento de las empleadas domésticas se desarrolla con total normalidad en la dirección provincial. El Instituto Ecuatoriano está en la potestad de tomar acciones de insolvencia y de solicitar una acción judicial en contra del patrón que no asegure o se rehúse a asegurar a su empleado. E incluso puede llegar a solicitar una sanción penal en el caso de que el patrón haya descontado a su empleado o a su empleada, haya descontado los valores correspondientes al Seguro Social y no haya pagado al IES. El IES puede iniciar una acción de carácter penal a ese patrón. Pero para tomar esta resolución es muy importante la denuncia por parte del afectado. Los trabajadores que piensan que están siendo perjudicados por parte de los patrones tienen las instancias administrativas pertinentes para denunciar y puede ser su denuncia incluso de carácter discreto o secreto. En el paquete de servicios que presta el IES, por ejemplo, están los préstamos hipotecarios, atención médica gratuita, atención en parto, entre otros subsidios.